¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Arte Financiero. Quiero agradecer a todas las personas que se han suscrito y que han visto la información de todo tipo. Yo sé que muchos por ahí dicen, estamos viendo puro unboxing, estamos viendo cursos de contabilidad, que no es de tarjetas. Recuerden que la vida no solamente es tarjetas, también es cursos, en fin, mucha información de todo tipo. Vamos a comenzar, le estamos dando la oportunidad, le estamos dando caña al banco. Mi fin, hasta eso, le estoy dando publicidad gratis, ya que nadie lo conoce. Bueno, no digo que hay personas que no lo conocen, pero bueno, no es muy conocido. Pues igual como cualquier otro banco, también tiene sus tarjetas platino. Vamos a ver una de sus tarjetas de crédito platino y vamos a darle. Requisitos de contratación. Tener entre 21 y 69 años, 11 meses. Bueno, hasta ahí todo está, pues bien. Pero aquí, ingresos mínimos mensuales de 40 mil pesos. Aquí sube bastante la cuota para poder acceder a tramitar la tarjeta. 40 mil pesos. Así es que muchas personas, pues aquí dijeron, no, pues esto no es de nosotros, ¿no? Por ahí también habrá personas que digan, bueno, me queda el puro, como dicen coloquialmente la chaviza, me queda el puro trancaso. Entonces, pues esto podría ser tu oportunidad. Antigüedad laboral y en el domicilio actual, por lo menos un año. Un año realmente no es mucho en el trabajo y en tu domicilio. Documentación requerida, bueno, también extranjeros, recuerden que es calidad migratoria permanente. La documentación requerida, pues ya saben, firmar el contrato de la tarjeta de crédito firmada. Esto lo haces con el ejecutivo. Es una serie de papeles donde vienen, pues, los datos generales tuyos de tu trabajo, algunas referencias, en fin, información relacionada para poder acceder a brindarte la tarjeta. Y, bueno, también la autorización para que el banco, bueno, vaya, cheque el buro de crédito, ¿no? Identificación oficial del IFE y no pasaporte o cédula profesional. Igual para el extranjero sería traer su pasaporte emitido por el país y la cédula de calidad migratoria permanente. Así es que, bueno, si tiene todo eso, pues, también puede él participar. Comprobante de ingresos, estado de cuenta, reciba el nómina como valor fiscal, declaración anual, cualquiera de estos lo puedes llevar. No necesariamente lleva las tres juntas. Y, bueno, si vas a sacar una tarjeta adicional, puedes llevar a la persona su comprobante, su INE, perdón, y, bueno, pues, su presencia para llenar los papeles correspondientes. Características y beneficios, ¿qué es lo que importa, no? Seis meses sin intereses en tu primera compra. Pues, la verdad, para hacer una tarjeta de crédito platino, yo, la verdad, no le veo eso tan atractivo. Que nomás la primera compra, seis meses, no le veo de atractivo. Pero, bueno, ahí está la opción. Bueno, otro, meses sin intereses casi todo el año. Esto, si es acorde a los establecimientos, pues, lo puedes, lo puedes hacer. Seguro por fallecimiento. Cobertura básica está por el límite de crédito, liquidándose el saldo que mantenga la cuenta, la fecha de fallecimiento del tarjeta viente. Ya lo hemos comentado, bueno, pues, ya. Cuelgaste los tenis, te fuiste al inframundo, pasaste a mejor vida. No te preocupes, el banco no te va a molestar. Te va a decir, no te preocupes, hermano o hermana, descansa en paz. Que yo me hago cargo de todo lo que tú hayas gastado o que tengas de deuda, ¿no? No te preocupes. Y ya, pues, el tarjeta viente se va feliz. Tiene otra prestación que las demás no tienen de su categoría, que es la oro y la básica. Es Elite Ballet Mastercard. Y hay que recordar que esto es referente al estacionamiento del Aeroporte Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez. Y está Elite Launch Mastercard. Espacio exclusivo para tarjeta vientes Platinum Mastercard. En la terminal 1 del Aeroporte Internacional de la Ciudad de México. Es como una salita VIP. Si tú tienes esta tarjeta, puedes tener ese beneficio. La ventaja es que, bueno, si vives en la Ciudad de México. Pero si no vives en la Ciudad de México, pues, quítales tus beneficios ya. Bien, Mastercard Travel Service, que significa, ¿sabes qué? Quiero viajar a Dubái. Entonces, hablas por teléfono y le dices, ¿sabes qué? Quiero información sobre Dubái porque voy a hacer mi próximo viaje de negocios. Y, bueno, la persona te va a decir, bueno, más o menos están los vuelos entre estos precios. Están esos hoteles. Podemos reservar, bla, bla, bla. Toda la parte, digamos, operativa te va a ayudar. Pero, bueno, al final de cuentas, los pagos los vas a hacer tú. Y, pues, ya, son todos los beneficios o características que tiene. La verdad son muy pocos para ser platino. Tasa promedio, más o menos, 31.9%. Un CAD promedio del 39.0%. Hay que agregarle el IVA a todo. Anualidad, 2,000 pesos. Bastante cara para lo que ofrece. 2,000 pesos está muy cara. Anualidad de tarjetas adicionales, 870. No lo recomiendo, por supuesto, pero, bueno, ahí están. 200 pesos por robo, desgaste o extravío. 250, improcedente de la cuenta. Movimiento cargo no reconocido. 15 pesos por estado de cuenta. 350 por falta de pago. Y gastos de cobranza, 350. Disposición de efectivo, el 5% está dentro del promedio. Así es que, bueno, no pasa nada. Pago mínimo puede ser incluso a veces del 5%. Ahí dependen los cálculos. Entonces, no podemos decir cuándo sí, cuándo no. Y, pues, ya saben, aquí está la Conducep, unidad especializada y todo el contacto en caso de que tengas un problema con la tarjeta de crédito o que no te haga maler algún tipo de servicio o beneficio, ¿no? Bueno, la tarjeta de Platino, Mifel. ¿La recomiendo o no la recomiendo? La verdad, soy honesto, yo no la recomendaría. Creo que hay mejores tarjetas con la misma anualidad de 2.000 pesos o un poquito más baja que te ofrecen mejores servicios que estos. Porque aquí tendrías que estar en la Ciudad de México para que mínimo tengas el beneficio del ballot y también de la sala VIP. Pero, pues, si no vas a la Ciudad de México y estás en otro lugar, pues, ni caso tiene, ¿no? Mi recomendación, la verdad, yo no la recomendaría. Y no porque no sean, el ingreso sea alto, no, no. Yo sé que hay personas que ganan los 40.000 pesos. Entonces, no te la recomiendo. Te recomiendo otro tipo de banco que a lo mejor el ingreso no te pide tanto. O la anualidad no es cara y te da mejores beneficios. O a lo mejor la anualidad está dentro de lo mismo, pero tiene más beneficios que esto. Esa sería mi opinión. Bueno, pues, hasta aquí la vamos a dejar porque, bueno, fue un pequeño review. No tiene mucho que hablar esta tarjeta de crédito Mifel Platino. Pues, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Muchas gracias.